Vamos Dibu Vamos La atapó Dibu Mira que te como La atapó No, no Vamos La que la mete Messi A ver si no la falla Vamos Bien Messi Ahí va Vamos La atapó Dibu Mira que te como Vamos Como el de Colombia Igual que Colombia Quien va a tirar Paredes Métela En medio Vamos Gol Dos a cero Si le tapa a este Y mete una Argentina Se van Holanda Pero bien el Dibu Va muy bien Que le diga mira que te como Vuelala Ese equivo en medio Se quedo parado Buena Si la tapa el Dibu Se van O si la fallan Y si mete gol a Argentina La va a tapar el Dibu La va a tapar Pero fíjate que los empataron Al minuto 90 Ya para Segundos para acabarse Uff No Pero si la mete Argentina Ya gana Edson 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 No 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 puede ser Le pegó horrible Val No muy cruzadísimo Val Tiene que atajarla Este Dibu Si la ataja el Dibu Es el Evo Mira el de Barcelona Vaya Vaya Es bueno para los remates de cabeza Ehh 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 Tiene que meter la Argentina Cuando no gana Es que se pone nervioso Yogi Imagina tu un mundial No No Se la mete grande Ehh Si no quedan igual Igualados No Andale La va a meter La va a meter La va a meter No Messi Ahorita vas a celebrar Métela Toro Buena Vamos a la final Vamos Vamos Vamos